Últimamente se ven los distintos tipos de colores en formato de pastillas, a simple vista se ve. Podría haberse tratado de simples refrigeradores, lavadoras y cocinas, pero lo que encontraron funcionarios de la aduana en el puerto de Valparaíso, dentro de ellos se convirtió en el cargamento de droga sintética más grande incautado en Sudamérica. 184 kilos de éxtasis en pastillas y granulado, listo para su fabricación. Vamos con el tercer cajón, la apertura de un frigobar, nuevamente. En total eran siete electrodomésticos los que venían embalados aparentando ser nuevos, pero que en su interior escondían 520.000 dosis de éxtasis provenientes desde Holanda. Desde aproximadamente un año y medio a dos se ha presentado ocultamiento de cargas de síntesis en artefactos mecánicos y electrodomésticos. Investigación que tuvo ocho allanamientos en domicilios de Santiago y Rancagua, donde además se encontraron distintas drogas, armas, municiones y vehículos, los que también eran publicitados en estos folletos, una supuesta rifa navideña con cuantiosos premios, autos, viajes y otros regalos, la fiscalía no descarta que fuera parte de una estafa. En la intervención final de los domicilios también pudimos encontrar casi mil dosis de estas pastillas de éxtasis, más alrededor de tres kilos de cocaína. Los detenidos, cinco hombres, todos de nacionalidad colombiana, integrantes de esta agrupación criminal y que tenían como función la seguridad y vigilancia de su banda, la que en esta oportunidad traía este millonario cargamento desde el puerto de Amberes, en Bélgica, avaluado en nueve mil millones de pesos. Todos los detenidos fueron formalizados por el delito de tráfico de sustancias, quedando en prisión preventiva. Operación Europa que dejó en evidencia una vez más cómo estas bandas internacionales siguen creando métodos para ingresar droga a territorio nacional.